Para nosotros también fue muy emotivo, muy fuerte hablar con Estela sobre todo lo que pasó, cada vez que recuerda eso le cuesta muchísimo, por eso yo le agradezco enormemente y ya sabe el compromiso que tiene con este problema que tenemos los paraguayos, este es un problema que tenemos todos nosotros, puede ser cualquiera el que caiga, la mentira está al orden del día, el engaño está al orden del día y la valentía de Estela, me gustaría que tengan los 7 millones de paraguayos, de encararle a los tratantes, de seguir adelante con su vida, con todo lo que le cuesta. Y para hoy estamos muy acostumbrados a los héroes que están en estatuas y que están muertos, acá tenemos una heroína en vida, yo creo que tiene que tener todo el valor posible y hacer que nosotros todos, hacer que ese valor sea conocido realmente. Nuestra idea con este documental es que esto se convierta en una gran campaña. Nosotros preparamos unos spots, estamos desarrollando una campaña transmedia de un minuto y medio, dos minutos, con pequeños tips que les invito a todos a compartir, imagínense acá estamos más o menos unas 100 personas, imagínense que estas 100 personas empiecen a compartir estos spots y a alguien le va a llegar, hace poco una paraguaya no encontró a su madre después 25 años a través de Facebook. Así como hay una red mafiosa con muchísimo dinero, hay una red de paraguayos aquí que tiene redes y que tal vez no tenga mucho dinero porque puede tener un gran corazón y sobre todo compromiso para encarar este tema. Podemos armar nosotros una red entre nosotros y empezar a compartir estos tips, porque la mejor manera de enfrentarle a esta red criminal que es gigantesca es previniendo, contándole a la gente cómo puede caer, cuáles son las latimañas, dónde puede recurrir, dónde puede llamar, qué tiene que preguntar, qué tiene que censurarse antes de viajar, con quién puede contar. Eso es lo que hace falta y eso no nos cuesta un guaranito todavía. Entonces, lo primero que le quiero comprometer es a que formemos todo lo que estamos acá, para eso hicimos este avance premier, para comprometerlo a ustedes, que muchos ya están en la lucha, muchos ya están con ese compromiso, comprometerlo a ustedes, envolvernos en una red. Empecemos a compartir lo que hace UNICEF, lo que hace una mujer, lo que hace el Ministerio de la Mujer, lo que hace la Fiscalía, lo que hace ahora la Secretaría de la Agricultura que se juntó también con nosotros, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, Lula Nueva que mañana empieza un seminario que va a tocar este tema y va a analizar este tema, en el cual nosotros nos vamos a apuntalar para en septiembre, al hacer el estreno, pedir más presupuesto para esto. Pedir más presupuesto para todas las instituciones, para las organizaciones, para recibir a las víctimas, para prevenir. Nosotros también asumimos un compromiso desde el momento que empezamos a investigar el caso de que el mayor, la mayor ciudad, la mayor contribución con la trata, la ciudad que más afectada es, es Caguazú. Porque la gran mayoría de las víctimas solamente hablan guaraní, como ustedes escucharon a las víctimas. Entonces, es una facilidad llevarla a un país donde no habla el idioma, entonces se vuelve más hilada todavía. Entonces, a partir de ahí con Sebastián tuvimos el compromiso y lo primero que dijimos es que este documental se haga como se haga, nosotros lo vamos a doblar al guaraní. Y vamos a cerrar con ministerios, inclusive hablamos con la Corte Suprema a través de sus facilitadores, de que llegue a todo el Paraguay para que la gente entienda cómo funciona el negocio, cómo se trafica con seres humanos, qué es lo que pasa realmente con esas ofertas tan fabulosas que de repente te hacen, de que vas a ganar en tres meses para comprarte tu casa, pagar tu préstamo, pagar todo. Y la gente cree, Paraguay es muy confianzudo y muchas veces no están preparados para entender y firmar un contrato, como decía, le transfieren directamente la casa, transfieren su vida, ¿verdad? Entonces ese fue nuestro compromiso, queremos compartir con ustedes, queremos hacerle parte, ahora les queremos mostrar unas cápsulas que son parte de unas 14 y vamos a quitar muchas más que están en YouTube libres para compartir. Por favor compartan, por favor evitemos que más paraguayos, que más madres nuestras, que más hermanas nuestras, que más hijas nuestras, no caigan en esto. Eso es fundamental. Entonces les quiero dejar a estas tres, cuatro cápsulas creo que son, que les pusimos, duran muy poquitito y después les invito a pasar ahí, seguir hablando, seguir intercambiando ideas, ver qué podemos hacer, ver en qué más podemos ayudar o colaborar. Estela también tiene un proyecto de un libro sobre su historia, con la cual nosotros queremos colaborar. Ahora recibimos la invitación del gramo para que Estela también hable del proyecto Chica 24 horas y de su caso. Así que esa sinergia es la que nos falta, yo creo que en Paraguay, y como les digo, eso es gratis. Eso es gratis. Estamos a un clic, usemos las redes también, convirtámonos nosotros en otras redes. Cuando les digo las palabras a mi compañero Sebastián, y les agradezco una vez más. Bueno, nada más, ya que me he dejado, pues fue una noche larga y también un documental bastante fuerte. Entonces, y bueno, tú también estés acá contándonos así que no, sin querer sacarle más tiempo. Les quiero agradecer en nombre de Cuatro Ará y de todo el proyecto Chicas Nuevas 24 horas por haber venido de acá. Quiero agradecerle a todos los presentes de las instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional. Realmente fue fundamental el apoyo de todos y cada uno de estas instituciones y también de muchas personas, porque como explicaba Osvaldo, el documental fue un esfuerzo que se hizo con diferentes países, diferentes productoras, pero también el apoyo grande fue en hacer posible la campaña. O sea, nosotros teníamos una herramienta que nos dimos cuenta que podía ser una herramienta fuerte de prevención, pero necesitábamos montarlas a una campaña que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, esta campaña fue posible también gracias al apoyo de todas estas instituciones y organismos. Así que bueno, reitero, muchas gracias por estar acá. Estas cuatro cápsulas son cortitas y luego ya podemos pasar a brindar y a charlar y a seguir debatiendo. Muchas gracias.